Tomando en una cantina, puesto del jale ya salió Traigo la suerte conmigo, que toquen mis corridos Esa la de los pedazos, cuadros blancos mi señor Número uno pa' la mafia, aquí en la guayentera Mucho tiempo he trabajado, la competencia no le afecta Y como es muy buen amigo, donde quiera lo respetan Muchos entran a la mafia, muy pocos los que duramos De palabra hombre muy serio, alegre pero desconfiado Se empiezan con el pingüino Todo se aro controlamos Botellitas del setenta, lo que le gusta tomar Ahorita en el habanero, si es que anda quien se arruya En el rancho de las vacas, el diamante en Yakima Si se calienta el terreno Para eso es California Principios que hay en la mafia Los cumple con mucho honor Mucho valor pa'l negocio Gustavo es hombre de acción Con mujeres se entretiene Lo cuida una 38 Zapatitos de los buenos Y bien alacado el cuello No anda fanfarroneando Pero se da gusto duenos Ayuda mucho a los pobres Tiene un corazón muy bueno Con los pies sobre la tierra La humildad lleva por dentro Yo vengo de mero abajo Aunque ahorita todo tengo Nunca olvido los consejos Que un día me dio mi viejo Tomando en una cantina Puesto del jale ya salió Número uno pa' la mafia Ahora le dicen señor Toquen la de los pedazos Cuadros blancos mi señor En tu Puesto del jale ya salió Gracias.